Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Frost Run. Y bueno, pues, como les había comentado, ya se están haciendo los preparativos para la OBT, ¿ok? Para la apertura de la OBT, lo más seguro es que venga la segunda temporada. Realmente no veo qué contenido se le pueda meter de más. Entonces, aquí podemos ver ya completamente la armadura del gran guerrero, la armadura del guerrero. Y pues digamos como el arma representativa de este conjunto de armadura, ¿ok? De momento, lo que se ha liqueado es que el cofre va a tener más o menos los colores parecidos a esta armadura. Una, dos. Las armas igual saldrán, como en la pasada temporada, saldrán varias armas junto con esta armadura. Así como, este, me parece que no saldrá la nueva arma, que sería el arma que utilizaría la nueva clase, ¿vale? La nueva clase probablemente ni siquiera la vayan a introducir, este, a finales de año. Tal vez introduzcan otra nueva clase, este, porque no, pues no les gustó, según ellos, ¿no? Entonces, pues ellos son los que deciden, este, la OBT estaría abriéndose a finales de la próxima semana, principios de la otra. Esto quiere decir que estaríamos hablando entre, entre el 2, 3 de septiembre hasta el 6, 7, 8 de septiembre aproximadamente se estaría abriendo. Bueno, estaríamos esperándonos por lo menos otras tres, eh, otras tres guerras de clanes. También se estaba barajeando, eh, bueno, es una, es un modismo que se utiliza en México. Barajear es como, ah, ver la posibilidad de que, el, como ustedes vieron, muchos de los top clanes, bueno, pues, hacen, eh, misiones con, con este, ¿cómo se llama? Con, con sellos de mercenario, como lo estuvimos haciendo, o sea, en dos días, güey, en dos días quedamos en top 6, me parece, del, del server, güey, o sea, en dos días, güey. O sea, hicimos tareas dos días, güey, y quedamos en top 6, güey, no mames, es una mamada, güey, entonces, este, quedamos en top 30 y algo, 70, no sé, güey, la neta no sé, global, ¿no? Era obvio, güey, era obvio, muchos empezaron a hacer misiones, güey, y realmente no las, no las terminaron, así que, bueno, entonces, están manejando, barajeando la posibilidad de quitarlo de los sellos de mercenario. Pero, eh, lo que dijo otra persona, eh, no sé si sea youtuber o no, no lo, no lo, no lo, no lo ubico. Bueno, streamer, porque también ya ahorita ya van a empezar a, este, ya van a empezar también a introducir drops, eh, en Twitch de, eh, de Frost. Así que, bueno, no sé, pero, no sé si sea streamer o no, pero, eh, pues sí, sí tiene mucha razón, en un sentido en el que, vale, güey, quita, o sea, ya que ya no se hagan misiones con sellos de mercenario, pero entonces bajan las misiones, ¿no? A lo que luego, luego, eh, Verónica respondió que no, güey, que ya se les había bajado en un 30%, y es como, no mames, o sea, le bajaron un 30% de las que habían salido, porque después en la OBT las volvieron a bajar, güey. Eh, las bajaron como, como un 10%, o sea, realmente las bajaron una mamada. O sea, entonces, eh, ellos, la, les, le bajaron ese 30%, no a las que ya estaban con el 10% bajado, sino a las de, eh, a las principales, güey, como habían salido. Entonces, realmente, realmente no, güey. Ahora, para un cofre, o sea, por ejemplo, eh, yo tengo 150, 140 y algo monedas. O sea, solamente me da para tirar un cofre de los, de los pochos, de los normalitos, güey. Realmente, o sea, si dijeras, güey, es que no mames, este güey consigue, este güey puede conseguir, o puede llegar a conseguir 20 mil monedas, güey. No mames, o sea, pues igual y, 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 y si ponlas, ponlas más difíciles porque, pues, te van a romper el juego. Pero, eh, a lo mucho creo que puedes llegar a conseguir 800, 850 monedas. No lo sé, güey. Estoy, estoy, eh, más o menos por las imágenes que vi de, de algunos top clanes y de top players de clan. Eh, tenían 728, 725, 775, algo así. Y, 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 y estaban en tercero o cuarto lugar, o segundo. Entonces, no sé si se pueda conseguir más monedas. No sé cuál sea el límite de un top clan. No sé, güey, no sé. La verdad es que no, no, no tengo ni la, ni la menor idea. Pero bueno. Eh, la temporada 2, se los digo desde ahorita y con ese, güey, que ya se los he hecho desde que se liquearon las imágenes, de las armas, de todas estas cosas. La temporada 2 era igual que la temporada 1, ¿ok? Igualita, igualita. Este, completar, eh, completar misión, bueno, completar cosas, güey, o sea, farmear, hacer puntos, este, y ya, güey. O sea, no, no hay más. Eh, de momento no sé, en la, en la OBT recuerden que puede salir, puede que salga muy OP, güey. O sea, puede ser que salga muy difícil o puede ser que salga muy fácil. Y después, en la normal, puede ser que salga muy difícil o viceversa. O sea, realmente no se sabe a ciencia cierta qué es lo que vaya a pasar en cuanto a los puntos. Simplemente decirles, güey, de que va a estar prácticamente igual, güey. O sea, vamos a tener que, eh, vamos a tener que pagar por, eh, por esos puntos, güey. Este, algunos dicen que no, que, que ellos hicieron hasta 6, 7 cofres, güey. Ya les pedí, eh, les pedí en su momento, en ese momento, no ahorita, les pedí en su momento que me mandaran capturas. Me dijeron que no, que ahora saben abierto. Realmente no, güey. Es, es obvio que es mentira, güey. Pero bueno, que sigan, que sigan soñando, güey. Pero bueno, pues ahí está, ahí está la info, ¿vale? Eh, eh, este rat, W-R-A-T-H, eh, bueno, o sea, digamos, no es que así se llame. Sino, eh, al parecer, al parecer, si todo sale, si todo sale como estaba previsto, será el arma más poderosa que hay en el juego con 71 de DPS, daños por segundo, ¿ok? Ese es el, este, eso significa damage per second, eh, daño por segundo. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿vale? Y la armadura es una armadura un poquito más fuerte, un levesón, güey, levesón. De hecho, de hecho, me parece que es igual, solamente que tiene otros atributos, güey. En cuanto a, en cuanto a velocidad y, por ejemplo, punto cinco más de velocidad, cosas así, güey. O sea, realmente no, no es cosa del otro mundo, güey. Pero bueno, pues, por tenerla, pues ahí vamos a andar de, de chaquetones, ¿no? Entonces, pues ahí está, güey. Cuéntense mucho, nos vemos a ratito. Hoy es día de descanso de los clanes. Y ya mañana empieza la tercera temporada de los clanes, güey. ¿Sale? Así que vamos a darle átomos. Ya por ahí ya me escribieron lo de la frase, güey. Pero bueno, ya sabes, dale, dale, suscríbete, favoritos, comparte, compartan en grupos, güey, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.